Muy buenas a youtube, muy buenas a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy, estamos en otoño y hemos completado la primera fase de Percival Rackham en búsqueda de del misterio de la magia antigua, nos han invitado en el último capítulo a muchas clases, a muchas cosas, así que vamos a movernos por Hogwarts a ver qué tal se presenta este otoño, vamos a aprender nuevos hechizos, que veo que voy un poco justito y bueno, también vendremos nuestro equipo que en la salida está por arriba, vendremos nuestro equipo que nos sobra porque tenemos cosas que no hemos podido conseguir en la última mazmorra, en la última misión y vamos a ver, vamos a investigar un poco aquí porque antes no hacíamos muchos puzles y ahora tenemos más cositas vale, ¿esto qué era? cofre de la casa, colocar, colocar, que voy a colocar vamos a dar un poquito un paseo, así encontramos, perdona, perdona ¿qué? ¿qué hay aquí? ¿ves? al lado de Ravenclaw vamos a apuntito a nivel 15 y no queda nada investigar un poquito a Hogwarts, ¿vale? no quiero hacerlo fuera de cámara que quizás me paseando encuentre alguna cosa importante y me gustaría que todo más o menos pues quedara aquí con vosotros, ¿sabes? vamos a ver la puerta esta, que ya sabemos cómo se hacen sabemos cómo se hacen pero no veo los... vale, aquí hay uno y el otro, ¿dónde queda? vale, en la arriba y en la abajo bien, vamos allá uno y... araña, trece vale, cero, uno uno, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete ocho, nueve nueve, araña, ocho ocho y uno nueve y el tres que sería la la hidra esa, ¿no? las cabezas ah, pero sabéis qué me va a pasar, ¿no? oye, no está lo he hecho mal el puzzle, ¿eh, yo? entonces pues sabéis qué ¿cuál estoy buscando yo? tres hemos dicho que era ocho, ¿no? nueve nueve diez once doce trece sería la el cangrejo, ¿no? uno dos tres cuatro no el búho, ¿no? hostia estoy liado, ¿eh? yo no lo sé, lo sé este creo que es este lo malo que tengo el equipo ya no sé no sé qué estoy haciendo vale este hemos dicho que era el tres tres y dieciséis dieciséis faltan cinco uno dos tres cuatro cinco el cangrejo yo creo que es un cangrejo vale pero tengo el equipo lleno como ver un objeto vale se quedará igual ahí vale se queda marcado sí que había un bug al principio del juego cuando salió que no podía escoger los objetos tengo que buscar los gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela no, pero están ahí ese es uno de los gobstones de Zenobia no entiendo a qué viene tengo lo de los gobstones pensé que decían que tenían que estar por el tejado pues cogí el otro día la escoba y me puse por arriba ¡Hala! nivel 15 ya para mañana ¿no? acción hay cosas que no nos ha pateado y seguramente hay un montón de de misiones todavía por ahí ¿no? de coleccionables ahora iremos a clase mire que hay otro de esto vale aquí hay una misión y hay un puzzle de estos ¿os lo apetece hacer el puzzle? vale aquí tenemos la flecha de arriba y la otra flecha de abajo ¿dónde está? organizamos la marca de arriba y la marca de abajo ¿pero la marca de abajo dónde queda el el triángulo? vale la tontería vamos moviéndonos vamos mirando cosas pasagatillo me gustan los gatos a esta gente ¿no? es que soy mal de perros pero bueno perdón perdón no sé dónde vamos buscando una cosa y vamos a otro lado mira esto hostia ¿listo? sale gris así me va flipiendo ¿eh? ¿cómo? rebelión no sé ni dónde estoy va el mapa de Harkshire este mapa representa Harkshire una región de la Escocia en la que se encuentran las islas ebridas tierra grande de natal dragón ebrido negro pero hay algo ahí hay que hacer algo más tipos de conjuros que tengo y leonesco no rebelión me voy a quitarle a Howard sus pertenencias le decimos le decimos al chaval en este un duelo vamos más fuertes que antes sabéis que en el otro capítulo pues me dieron la cundilla ¿no? bueno podríamos decirle a ver qué tal hola lukan quiero empezar a practicar me alegra que sigas practicando ¿te busco el maniquí? será mejor que vuelva más tarde me equivoco de dar maniquí cuando quieras por aquí estaré quiero quiero otros chavales vallitas cruzadas eso es una malvarita cruzada ¿está la ronda final de vallitas cruzadas preparada? mira quién vuelve ¿quieres probar para compensarlo? ya te digo que sí genial ¿vas a hacer un duelo con usted? y vamos con Sebastián ya me lo da confianza Sebastián vamos a ver qué tal ¿vale? mejor pierdo esto de Gryffindor ronda de campeonato no vamos a ver qué tal hostia lo que no llevo ¡oh! que son más de 4 tío no veo ¡accio! ¡accio! va tío es que ya tengo una hierba de esas ninguna poción pero son más de 4 son más de 4 muy bien pues buena suerte y lo de enfocar lo llevo mal ¡explicita! ¡F Loz DC a un ¡hí! 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 Vámonos ¡Gytyy mismo! ¡Sc��! La última Último intento Pero se las tiene en su paquete No hace nada No hace nada de nada Levioso Actio Espelear Protego Levioso Protego Espeleargo Con Frigo Levioso Accio Espeleargo Con Frigo Levioso Accio Levioso Con Frigo Con Frigo Con Frigo Te ha costado Me conformo con haberlo hecho bien Y nosotros agradecemos participantes así de hábiles y elegantes Y ahora el merecido premio por la victoria Y con todos los honores te presento esta sencilla pero elegante muestra de habilidad consumada en el duelo Gracias Ha sido un honor A ese no Has demostrado como se libra un duelo Ahora que el torneo ha llegado a su fin Supongo que debería volver a las tareas de la escuela Como estarán mis plantas de herbología Hace mucho que no las cuido Revenio Revenio Vale Si nosotros también Vale Vale A Halloween Esto sale en la tercera peli ¿No? Bueno Y en la ¿Eso es en el puente? ¿Eso es en el puente? Oh sí El puente que peta el Neville en la peli Vale Vamos a hacer misiones Vale Eh Mapa El lamento del lunar del celador Gladys Moon, el celador de Hogwarts Quiere hablar conmigo cerca del galgo Me encantaría cerca del vestido de recepción Ah, pero esto no lo tengo No tengo visto esto Curioso Voy a ir desde ahí Tengo que buscar los gobstones de Zenobia Por los sitios altos de la escuela Y me dicen eso es que hay algún gobstón por aquí ¿No? Pues todo estaba antes Y lo he cogido Mejor en determinada zona Y lo marcan ya directamente Vale, no me quería antes Este modo que tiene Curioso Vale la misión Aquí está Hola de nuevo, señor Moon Tenía la esperanza de volver a verte, joven Gladwin Moon, celador de Hogwarts A tu servicio Antes, permíteme disculparme Si estaba un poco... Inestable cuando nos vimos por última vez Me temo que había tenido un encuentro desconcertante Aunque he oído que tu visita a Hossmeet fue mucho más animada que la mía Animada es una forma de definirlo Yo no me esperaba un ataque troll Claro que no Y por lo que he oído, el pueblo tuvo suerte de tenerte allí De hecho, mi última visita a Hossmeet es el motivo por el que esperaba dar contigo Me vendría bien tu ayuda con algo ¿Ves esa estatua tan curiosa de ahí? Mira lo que ocurre cuando la luz cambia del día a la noche Me tengo que esperar un día que haya que ser Bien, si no te importa seguirme la corriente un momento... ¡Acción! A ver si puedes quitar la luna de la estatua Mmm, son artilugios extraños, ¿verdad? Parece que la estatua se desvanece cuando se quita la luna Lo que, por cierto, solo puede hacerse de noche Quédate con eso por ahora y yo te iré contando más cosas de camino Desde aquel día tan terrible en la aldea Esas curiosas estatuas han estado apareciendo por todo el castillo Incluso hay algunas por Hawks... ¡Rebelio! Parece que alguien intenta atormentarme A ver, aquel día en Hossmeet, al doblar una esquina Me encontré cara a cara con un Bogart Un ser que cambia de forma Y adopta la de lo que te da más miedo Este adoptó la forma de un Demi-Guys ¿Un Demi-Guys? ¡Uy, sí! Una criatura aterradora que puede ver el futuro Muy perturbadora Me topé con una en Corea cuando era... Estos patronos Una experiencia terrible Las estatuas son Demi-Guys Supongo que las lunas son una estúpida referencia a mi nombre Algún canalla usó un Bogart para descubrir mi mayor miedo y usarlo contra mí Tengo mis sospechas sobre la identidad del sinvergüenza o sinvergüenzas responsables Espero que cometan algún error y se den a conocer al desaparecer las estatuas Por eso necesito que me ayudes a retirar las estatuas ¿Por qué yo? Por un par de motivos, la verdad Primero, porque te has ganado una reputación desde aquel incidente que tuviste con los trolls en Hossmeet Segundo, por macabro y horrible que sea un Demi-Guys La mayoría encontraría injustificado que les tenga miedo Sin embargo, tú ya has visto cómo me afectan Yo es que ya no sé qué hacer No soy capaz de acercarme a ellas De hecho, sé de dos estatuas justo aquí, en la torre del profesorado Tal vez podrías empezar por retirarlas para que pueda dedicarme a mis deberes nocturnos Será un placer ayudarlos, señor Bun Sabía que podía contar contigo Primero, sabes lanzar un encantamiento desilusionador, ¿verdad? Conviene hacerlo antes de vagar de noche por la torre A continuación, verás que la puerta está cerrada ¿Y cómo lograrás entrar? Con un... ¿Qué se llama? ¿Y el toque de queda? ¿El toque de queda? Me da que eres como yo cuando tenía tu edad Hacía lo que me venía en gana Y lo aprovechaba al máximo Todos me querían por ello Ay, qué tiempos Encontrarás una estatua en el baño de prefectos Y la otra en la enfermería Buena suerte Era lo que me lo ha enseñado Gracias Vale, esa Vale, esa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está? La lista Vale ¿Esto qué es? No entiendo Al ojo mora ¿Cómo va esta porquería? Mover chispa roja Mover chispa verde Ah, vale Ya está, ¿hung? Ah, ¿hung? ¡Suscríbete al canal! Tienen que estar trabajando los dos a la vez. Muy bien. Estás dentro. Recuerda, usa un encantamiento desilusionador para que nadie te vea. Bueno, esta zona del castillo está... Va, pero habrá fantasmas de estos, ¿no? Cuando el lance, se arreglarán las ubicaciones de los enemigos y otras figuras de autoridad. Reimplegará para explorar la zona y pensar... Se ha inadvertido. Ahora a pillar. Voy a pillar a los frontal más en la biblioteca. Rebellio. Recuerda que los trabajos en los esforzos domésticos de Hogwarts realicen un trabajo excepcional manteniendo al castillo en orden. Para hacerse encuentran un objeto que los piden desprevenidos. No obstante, el otro día explotó un paquete de galletas saladas mágicas que estaba debajo de un almohadón. El escándalo que provocó fue más inapropiada. El pobre elfo le engulló un humo azul y los demás no estuvieron pintando los oídos todo el día. Supongo que serían cosas de cips. Por favor, tengan cuidado y estén alerta. Matilda Weasley, directora de adjunta. Rebellio. Pero no es sobre todo. Es arriba, tal vez. ¿Cómo les va a tus alumnos de este año? Vaya. Bastante mal diría yo. Ah, sí. Espía. Espía. El director. Y la subdirectora. Te Peterson es." Ella está provocado en investigación. ¡Ah! No, 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 no. Personas son nadie. ¡Ah! Ostrina es una ocasión. ¡Ast.. No. Settings. eso será el baño de prefectos pero aquí podremos entrar para ver todo esto porque aquí hay un montón de cosas no sé si me ha visto el pago de verdad no lo encuentro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues prefiero las pegaduras del Skyrim ¿no? ¿Qué es eso? Me ven, me ven ¡Hostia! Ahí tiene el retrete ¿Qué es eso? Es más para arriba Voy a ser desconcertado ¡Me cago en la hostia! Quedan tres ¿no? ¡Armería! ¡Rebelio! ¡Vente el unicornio! ¡Wow! ¡Miren! 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Me pareció haber oído algo No será nada En fin, esperaba mucho de Hufflepuff Hasta me iba a aprender las reglas del Quidditch Es un deporte majestuoso Abarca toda la condición humana ¿Cómo dices? Bueno, todo el trabajo en equipo Lo de volar por ahí Y... ¡El Nexon! ¡Rebelio! ¡Ya! ¡A. ¡C.O. ¡Qué pasa! ¡Uy! ¡Qué bello! ¡Le vello! ¡Qué bello! ¿Puedo? ¿Puedo? No sé por qué chisurro No puedo Vale, debería de volver ya, ¿no? Sí ¿Me ve? ¿Cómo lo hago para distraerlo a este? Podría hacer viaje rápido de un punto a otro Patricio es total, podría hacer, ¿no? ¿Si paso corriendo? Lugar, ¿no? Ahí está la director Ha pirado ya ¡Rebelio! La relación tortuga de joyas incrustadas ¿Este qué? ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Rebelio! ¡Llama la atención! ¡Llama la atención! ¡Llama la atención! ¡Llama la atención! ¡Rebelio! Le llama la atención, pero es normal Mmm ¿Aquí el pirate ya? Ya estamos cerca de la salida Pues plantamos, no va a hacer nada, ¿no? Plantamos una chivata, ¿no? Ahí está Hola, señor Moon Tengo las lunas que me pidió recoger Cielos, eres tan valiente como esperaba Qué buen comienzo Si conseguimos más, quizá arroje algo de luz Sobre quién es el responsable de esto Al principio, claro, sospeché de Pips Él provocó que Ron Coruscant, el anterior celador Se jubilase antes de tiempo con sus bufonerías intolerables Pero eso no explica el Bogart de Hossmeet, ¿verdad? Claro que no Con tu ayuda, estoy decidido a descubrir la identidad de mi torturador Me intriga mucho Me gustaría ayudar a resolver el misterio Tú, joven, eres una persona rebosante de gentileza y erudición Y tengo algo que ofrecerte a cambio de tu ayuda Recuerda, las lunas solo pueden obtenerse de noche Por ello te animo a usar encantamientos desilusionadores si hace falta Seguiré buscando Entendido, mantendré los ojos abiertos Te lo agradezco Ya sabía yo que hacía bien recurriendo a ti Sigue así, resolveremos el misterio ¡Rebelo! Ahí podemos entrar A loco, mona A nivel 1 si lo podemos Vamos ya no, que ya creo que mi doctor está preguntando por ti quizás pueda convencerla para que venga a tomarse una cerveza de mantequilla o dos si tú quieras hace mucho tiempo que no nos vemos y al final decides pasarte por aquí podrías traernos un par de plantas de las más aromáticas que tengas desde el caer del troll los clientes no paran de quejarse de que huele a cachetines viejos por muy increíble que parezca he intentado de todo pero parece que nada consigue disimular el hedor, espero verte pronto aunque no me traigas las plantas, tu amiga Sirona esta es para mí la vela, que se puede ver la pederbología ¿no? estamos en los apositos de la profe esto no sé cómo lo veis pero esto es delito me piro ahora eso sí mola la habitación rebelión rebelión resorfic he recibido su última lechuza discúlpeme por haber tardado tanto en responder sigo recibiendo un montón de cartas sobre la incorporación de stocking en mi vida opinión el Quidditch ha avanzado hasta la era moderna gracias a su introducción hace ya algún tiempo me asombra que tantos espectadores quieran ver a los guardianes de Quidditch destrozados sobre el tema de su carta le aseguramos que desde el ministerio estamos tomándonos muy en serio cualquier amenaza potencial contra el mundo mágico he tomado nota de sus precauciones y desde el departamento de seguridad mágica investigará este asunto con la mayor brevedad posible si la agenda lo permite valoramos las opiniones de los magos espectadores como usted así que puede quedarse tranquilo porque vamos a controlar este asunto si lo desea puede pedirle a mi secretaria que consiga asientos para usted y un acompañante pro nacional de Quidditch de este año creo que le encantaría ver los resultados de un gobierno eficiente y bien dirigido un cordial subido Faris Sparín ministro de magia en la habitación del profesor Fidd que bello es que está todo bueno este es nivel 2 ya al ojo bueno a nivel 2 me voy a dejar salir esto se va a quedar aquí todo el día vale ofensivo vale un genio rebelio disculparé tu escaso vocabulario vale y hay otro ah mira aquí está vale lo debo justo abajo vamos a resolverlo ¿no? vale cabra que sería 1 más 4 6 sería 2 4 6 sería 0 sería el bicho este que no sé que viene es esto pero la lechuza ¿no? y el otro es 5 y 1 6 6 5 falta 5 1 1 3 4 y 5 el cangrejo 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 11 12 13 12 pero se queda abierta ¿vale? las opciones eso lo tenemos ahí cuando tengamos el equipo cogemos y miramos ¿veis? estandarte desde el pie de la casa esto sí lo tenemos un poco será con la sala de los ministerios no será bien vale aquí hay otra cosita relojes de arena de las casas Ravenclaw y aquí gran comedor al gran comedor no hemos venido desde el esto está por loco hola qué chulo oh mira hay cositas ¿no? mira sí acelte la leche aquí yo soy el director chavales qué gran escena cuando viene aquí la macona se pelea con el Snape a nivel 2 cómo será mira te tengo enemigais rebelio rebelio se tiene que cargar que hay algo más también cabrón agustezando nivel 16 la mala es que ya que está haciendo el rebelio todo el rato pero tampoco como en esta como en muchos juegos hay que estar haciendo para averiguar dónde están las cosas ¡epa! acción ¿dónde está el rato? 25-25 desafío completado recoge las páginas de la guía del campo de Hogwarts rebelión tenemos hojas de esas aquí entonces aquí hemos estado de lujo esa fuente es rara que no tenga nada rebelión ojo esto es donde la hay la diadema de Ravenclaw parece que hubieses visto un fantasma ojalá fuera todos vosotros vienen de la sección prohibida no y eso no es asunto tuyo que guapo está recreado la verdad rebelión a ver si no has visto las pelis la gente no ha visto las pelis esto me parece que lo son pero si te has visto y revisto y revisto las pelis me parece una una sacada la verdad bueno vamos a hacer otra misión antes de ya están subiendo esta misión colés clases de animales tengo que asistir a la clase de animales impartido por la persona Howin seguir misión supongo que aquí queda cerca te recuerdo todas las pelis a las escenas de la película me parece tremendo el trabajo que hay aquí quizás la historia todavía no la estamos ahí tocando puede estar mejor claro y así sencillamente me parece ya tremendo las llaves de Dédalo han vuelto a que son brillantes tengo que buscar los cobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela vale tenemos otro vale este está aquí y el el otro el otro triángulo donde está arriba supongo vale está arriba vale vamos allá 11 21 la cabra es el 2 13 13 sería 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y la arañita donde está esto y lo otro es hidra que sería 9 más cangrejo que sea 1 2 3 4 5 14 faltaría 3 que sería la hidra la hidra bueno la dragón de 3 cabezas vamos a pastillar la prueba chaval no hay quidditch este año Howard equipo lleno todo de pesajes vamos a los animales va rebelio puente de vestibular concentrar al ojo mora al ojo mora leviota rebelio rebelio me parece una tontería pero es mí esta cosa tiene que ir coleccionando así me mola y es verdad esto tenía eso ya está bien chaval está bien hostia 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 que haces que haces que haces a tu compa tío lo puedo reparar reparo no Ostia, la paliza la has pegado tú La paliza que le ha metido la armadura a la otra ¡Bienvenidos! Veo que ya conocéis algunos de los muchos animales que estudiamos aquí Eso sí, os recuerdo que no hay que tomarse a broma a ninguno de ellos A su manera todos son peligrosos Sobre todo si no se sabe tratar con ellos como es debido En fin, parece que les falta algo de práctica Vamos a dedicar un momento a revisar los aspectos básicos del cuidado de un animal Señorita Sweetin, ¿sería tan amable de ayudar a nuestra nueva incorporación? Sí, profesora Howyn Hola, soy Poppy Poppy Sweetin Pasa del discurso de la profesora Howyn Ella exagera muy a menudo Todos los animales en clase son inofensivos Señorita Sweetin, preste atención La lengua de un puffskin puede darle un disgusto Eh, sí, profesora Mira, puedes noticar con ella Pero vigila su lengua ¿Veis la proporción? Usa mi cepillo Pero con suavidad Ah, y piensa en cosas bonitas Quiero creer que enriquece la experiencia Me espera que ahora lo entiendo Ah, vale Maravilloso Seguro que ya se siente mucho mejor Creo que tiene hambre ¿Te importaría darle su comida? Comida ¿A qué crees que le saben esas bolas a Gerald? A mí me gusta pensar que a Pudding Creo que podemos afirmar que le caes bien a Gerald De Rivia, Gerald de Rivia Parece muy simpático Lo es La bondad es una de sus mejores cualidades Junto con la ambición Y la higiene Buen trabajo Ahora, dirijámonos a los corrales Y elijamos otro animal Por favor, tengan cuidado al darles de comer Y acariciarlos Señorita Sweetin ¿Por qué no le enseña a la nueva incorporación El corral de los Kennisels? Lo que pasa es que tenemos un nombre No hace falta de la Pero de nueva incorporación Por un par de bigotes de Kennisel Deberían darme algunos canads Suficiente para comprar algo en Honeydux Cosa tonta ¿Pero qué haces del nombre de Merlin? Oh, Pilar Rarita ¿Tanto te preocupa que haya un miserable roedor menos? Su nombre es Persefone Se llama Persefone Se llama Persefone Eso no es gracioso ¿Estos de dónde salen? La de Ravenclaw es idiota nomás todavía, ¿no? Esos dos no tienen cabida en esta clase Futuros furtivos Persefone Los vio venir al instante Vamos a limpiarlos y a darles de comer ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? A los Kennisels les gustas Reconocen a una buena persona cuando la ven Igual que yo Uy, papi Parece que nos hemos quedado sin tiempo Por favor, cierren los corrales y váyanse ¿Dónde está la nueva incorporación? Joder, qué pesada, tío Ah, ahí está Quédese un momento, por favor Hola, profesora ¿Deseaba hablar conmigo? Sí ¿Qué le ha parecido su primera clase de animales? Ha sido maravillosa Creo que voy a disfrutar mucho de esta clase Bien Parece que entiende que si se controla debidamente a los animales Pueden ser muy importantes en nuestras vidas Algunos nos proporcionan materiales cargados de magia Si los cuidamos debidamente Esto no incluye torturarlos para conseguir unos bigotes Bien hecho, por cierto La próxima vez tendré que encargarme yo Sí, profesora Son casi tan malvados como los salvajes de la banda de Rookwood Por desgracia tenemos que sufrirlos Y encontrarnos los animales muertos ¡Qué desperdicio! Seguro que alguien puede llevar a los furtivos ante la justicia El ministerio, tal vez Hmm Una idea muy optimista En fin ¿Por qué no nos centramos en temas que estén a nuestro alcance? La profesora Weasley Me ha pedido que prepare tareas para ayudarle a ponerse al nivel de sus compañeros de quinto Le enviaré una lechuza Entretanto Le animo a que estudie todos los animales que pueda en su tiempo libre Tengo que hablar contigo Ven aquí Dime Poppy ¿Necesitabas algo, Poppy? Gracias de nuevo Por decir algo a esos brutos para que no tuviera que hacerlo yo Has sido un augurei en el desierto al mediodía Espero de verdad que eso sea algo bueno Es algo que decimos mi abuela y yo Significa que algo o alguien ha sido una grata sorpresa Al menos ese es el significado que le dimos No podía quedarme ahí y ver como hacían daño a esa pobre criatura Pensamos parecido A todo esto hay alguien a quien quiero presentarte En el bosque Me has intrigado Muy bien, te sigo Contaba con ello Atrevida la Poppy, ¿no? No suelo traer a cualquiera aquí De hecho, solo has venido tú ¿En serio? Vaya, gracias Creo Como te dije Pensamos igual Toda una sorpresa Menudo tiempo hace últimamente, ¿verdad? Poppy, ¿a dónde me llevas? Es mejor si te lo enseño Créeme No te preocupes Ya casi estamos Es ahí delante Atrás Un impacto grifo Un impacto grifo Un impacto grifo Un impacto grifo Yo te voy a dar yo la vuelta ahora Un impacto grifo poco no con los hipogrifos hay que mostrar cierto decoro sin que utilizarte ellos sabía es la primera vez que veo a un hipogrifo aceptar tan rápido a alguien puedes darle de comer y cepillarla si quieres vengo a echarle un ojo de vez en cuando le traigo comida y le cuento lo que ocurre en el castillo puede que no lo parezca pero es una auténtica me tome en todo es brillante me ha parecido increíble no me creo que me la hayas presentado ya imaginaba que os llevaríais bien eres la razón por la que los alumnos han visto hipogrifos volando sobre el bosque prohibido puede sabías que una vez ganas la confianza de un hipogrifo jamás te dejará de lado lo he vivido con ella cómo te cruzaste exactamente con high wing es una larga historia pero la rescaté de los furtivos hace unos años la puse a salvo y bueno se la veía bien hasta hace poco no sé si te habías dado cuenta pero tenemos un problema de furtivos en esta zona así que me preocupa no estar cerca si deciden ir otra vez a por ella la profesora hawin también mencionó a los furtivos pareció decir que no podíamos confiar en la ayuda del ministerio no suelo estar de acuerdo con la profesora hawin pero esta vez lleva razón la influencia de los furtivos está creciendo lo veo todos los días en el pueblo merodean hablan con la gente que están tramando algo pero no sé el qué eso parece extraño es como si estuvieran planeando algo exacto creo que voy a investigar descubriré qué está pasando y qué están haciendo creo que es buena idea la información es poder cuanta más información tenga mejor podré proteger a high wing no te dejes intimidar me informarás de lo que averigües vale lo haré tengo que irme pero hablaremos pronto espero y con hacemos a alguien de happy path que nos cae que la verdad esto está muy bonito pero yo no voy a tener el cepillo y el otro ahí puesto es vale bueno pues lo vamos a dejar aquí en esta parte tenemos que rebelios y conseguimos montar al hipogrifo en algún momento y en el siguiente iremos primero a host me de a vender el equipo que tenemos que nos sobra y continuaremos haciendo misiones a ver qué tal luego pues intentaremos seguir la historia principal un poco pero tendremos a aprender como dos conjuros más que ya no se habían dicho que tenemos que dar más clases y vamos un poquito por si creo que atrasarse en ese tema espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo hasta pronto lo que pasa es todo este vídeo y me ha gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo no